José Guisar, Macedo Ávila, subdirector del turno vespertino de la secundaria Nicolás Romero. El día de hoy encontramos una actividad interesante con motivo de la celebración de la institución. Platícanos de este tema. Así es, mira, primero se hizo una carrera, un mini maratón por la mañana, con el objetivo de retomar esta parte de mente sana en cuerpo sano. Sabemos que a todos los estudiantes en algún momento les inquieta la parte del deporte y es muy importante para formar una disciplina y sobre todo una vida sana. Ahorita por la tarde estamos tratando de generar convivencia entre los alumnos porque se han ido perdiendo algunas tradiciones que nos hacen nutrir nuestra cultura, nuestras redes sociales, por decirlo de alguna manera, no refiriéndome a las virtuales, sino a las físicas. Se pierde la convivencia entre los alumnos y estamos tratando de recordar juegos tradicionales como lo es el trompo, el yo-yo, rayuela, palo encebado. Con el objetivo, te comento, de que los alumnos convivan, vayan retomando esa convivencia que se ha ido perdiendo a raíz de lo que fue la pandemia y que ha sido difícil retomarla. ¿Es difícil que los alumnos, en este caso, empleen estas actividades como un medio para poder convivir con sus compañeros? Fíjate que no es difícil, sino que se ha ido perdiendo un poco y ha sido un poquito, digamos, raro para ellos volverlo a retomar. Necesitamos darles ese empujoncito y nos hemos encontrado que ya cuando tienen ese empujoncito solitos empiezan a reencontrarse, a platicar, a jugar, a convivir y eso es lo que estamos tratando de propiciar en la escuela. Son actividades que hoy se hacen con motivo de un aniversario. Sin embargo, ¿se buscará la manera de ejecutarlas de manera cotidiana? Yo creo que sí, mira, hoy se hace con el objeto de retomar algo muy importante que es el aniversario 84 de la secundaria, pero como esencia de la escuela y al estar dentro de lo que es la sociedad citacuarense, el objetivo es que todas estas tradiciones y toda esta cultura que nos rodea la podamos ir retomando y sobre todo afianzando en lo que es nuestro citagora.